Selena Quintanilla fue sin duda considerada como una de las cantantes más famosas de la década de los noventas, época en la que también brilló nuestra queridísima Alicia Villarreal. Ambas artistas fueron reconocidas como las figuras femeninas más importantes de la industria musical que adquirieron gran popularidad no sólo en México, pues su música también llegó a rebasar fronteras al impactar en Estados Unidos y países de América Central, por lo que ambas cantantes han pasado a formar parte de la historia del regional mexicano de esa época. Sin embargo, debido al éxito de ambas en el mismo género, las cantantes llegaron a generar un sinfín de rumores sobre una supuesta enemistad, acto por el cual Alicia Villarreal se vio en diversas polémicas y sobre todo ha sido la interrogante por años si llevaba una buena relación con la difunta Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, pero recordemos que fue hace poco que la cantante reveló a detalle cómo fue su primer encuentro con la intérprete de Como la Flor. Como era de esperarse, la revelación y el esclarecimiento de rumores causó revuelo en redes sociales, puesto que miles de cibernautas aseguraron que a pesar de las opiniones en torno a las cantantes, ambas lograron forjar su sólida carrera musical y conseguir el éxito del que gozan hoy en día. La revelación de Alicia Villarreal se dio durante una entrevista para el canal de YouTube de Jordi Rosado, donde estuvo como invitada para hablar de su exitosa carrera, vida personal y relaciones con otros artistas, saliendo a relucir el tema que tal vez a muchos nos intrigaba. Llamó mucho la atención una anécdota en específico que sobresalió entre las demás, pues ella reveló cómo conoció a Selena Quintanilla, quien todavía no era famosa, pero se convirtió en uno de sus principales referentes. Según la ex vocalista de Grupo Límite, señaló que conoció a Quintanilla cuando todavía ninguna de las dos alcanzaba la fama, pero ya se dedicaban a la música y en alguna ocasión llegaron a grabar en el mismo estudio. Asimismo mencionó que solo la veía de lejos, ya que Selena Quintanilla era muy introvertida, pero Alicia confesó que con el paso del tiempo se sorprendió al ver la talla de artista en la que se había convertido. Nosotros trabajábamos en el lobby, podríamos comer en el restaurante, nos daban flautas, enchiladas, teníamos un buen menú para nosotros y vi a Selena en varias ocasiones comiendo pizza, ella solita, pero a mí no me llamaba tanto la atención porque todavía no era famosa y simplemente nunca me ha gustado tomarme fotos con otros artistas. De igual forma, la intérprete dejó ver lo arrepentida que estaba por no haber interactuado con Selena cuando pudo, sin importar el aspecto introvertido de la cantante, pues al poco tiempo se convirtió en una superestrella y reconoció el gran talento que Selena tenía. Cuando ella era famosa era decir, ay, yo la veía comiendo ahí solita y la verdad es que sí era impresionante porque era de las personas que te inspira, porque la visité trabajando, porque la vi trabajando y luchando desde el principio. Con dichas revelaciones, los rumores de una supuesta enemistad quedaron despejados, pues Alicia dejó muy en claro que lo único que sentía hacia Selena era una gran admiración, que si bien no se dio ni el tiempo ni la oportunidad de conocerla, si logró ser testigo de la calidad de artista que era de la intérprete de Amor Prohibido, quien falleció en marzo de 1995.